Probióticos. Tal vez usted los ha visto en la góndola de yogur o en píldoras y tabletas. Pero, ¿qué hacen en realidad? La Organización Mundial de la Salud dice que los probióticos son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas, confieren un beneficio para la salud. Entonces, ¿cuáles son los beneficios para la salud de estas bacterias amigables? El estado de su intestino influye en el bienestar de todo su organismo y los probióticos ayudan a regular la salud microbiana del intestino, aumentan la fuerza inmunológica y favorecen la digestión. Pero lo que mucha gente no sabe es que los probióticos son extremadamente sensibles al calor, al pH y la humedad. Para mantener sus propiedades y producir sus saludables beneficios en el cuerpo, los probióticos necesitan sobrevivir hasta llegar a los intestinos. Pensemos un segundo. Esto implica sobrevivir al calor y la presión del proceso de fabricación, incluso antes de ser ingerido y de transitar por el cuerpo y sus ácidos estomacales. Así, no es de extrañar que la mayoría de los probióticos mueran o pierdan sus propiedades benéficas antes de que su cuerpo los pueda asimilar. Es por esto que en Sabinza desarrollamos LactoSport, una de las cepas originales probióticas estables, denominada Bacillocoagulans. La cepa patentada Sabinza, llamada MTCC5856, funciona por tener una espora dentro de la célula que protege el frágil maquillaje de los probióticos durante todo el proceso de fabricación, almacenamiento y consumo, hasta llegar a los intestinos, donde las cosas buenas suceden. La mayoría de los probióticos necesitan almacenamiento en frío para mantenerse con vida, pero no la LactoSport. Nuestro Bacillocoagulans MTCC5856 se produce cuidadosamente en nuestra propia planta de producción de probióticos en la India y algunas variedades son producidas en nuestra planta de Utah. De esta manera, utilizamos la calidad, seguridad, cuidado y atención que los probióticos necesitan. Numerosos estudios clínicos han certificado nuestra seguridad y eficacia. Nuestra misión es demostrar que nuestra cepa LactoSport es la mejor del mercado. No se limite a aceptar nuestra palabra. Tenemos una Declaración Superior de Salud de Canadá sobre el síndrome del intestino irritable y nuestra cepa probiótica está apareciendo cada vez más en alimentos y bebidas. LactoSport es una marca de confianza y es considerado el probiótico estable original. Y no viene solo en píldoras y tabletas. LactoSport se puede hornear en pan, añadir a dulces, sopas, pastas e incluso comerlas como gomitas. Incluso se pueden disfrutar en bebidas refrescantes como kombucha, que es deliciosa y cuida sus intestinos. Así que la próxima vez que piense en probióticos, piense en las propiedades y saludables beneficios que LactoSport puede traer a su intestino. LactoSport de Sabinza, el probiótico estable original, fuente de salud y bienestar.